El tren Chihuahua Pacífico se abre camino entre puentes, barrancas, túneles y montañas, en una ruta considerada una obra maestra de la ingeniería mexicana. Construido en 1961 e inaugurado en 1962, el ferrocarril Chihuahua Pacífico, popularmente conocido como Chepe, es el único transporte férreo de pasajeros que corre todavía en México entre los estados de Chihuahua y Sinaloa, aunque el objetivo hoy en día es más de tipo turístico. El Chepe inicia su travesía en la capital de Chihuahua y termina en Los Mochis y viceversa, haciendo paradas en distintos poblados y mostrando a sus usuarios increíbles paisajes que van desde bosques, ríos, lagunas, montañas y barrancas. En su trayecto de 673 kilómetros que recorre a una velocidad de 80 kilómetros por hora en promedio, hay 37 puentes y 86 túneles, desde la Sierra Tarahumara a las Barrancas del Cobre. Transporta al año cerca de 80 mil personas de ambos estados, entre ellos Rarámuriz o Tarahumaras, así como 90 mil turistas nacionales y extranjeros. Con información e imágenes de Arturo Monroy, Notimex.